Música Como le hacen a la mamada los de la policía federal sobrevolando la zona de Castillo de Teyo si y tan solo quisieran resolver los problemas lo que habían de hacer es traerse un dron con cámaras control remoto mapear el municipio para encontrar los cuerpos detalladamente mediante las cámaras microscópicas y macroscópicas y así encontrar los cuerpos mapear el municipio y que que todo que todo se resuelva pero nada más andando vueltas a lo pendejo gastando turbosina y no resuelven nada al rato se buscan un chivo expiatorio inventan un arco y ya lo publican y dicen que el crimen que el crimen organizado resolvió la desaparición de los cuerpos en Castillo de Teyo que eran de Tihuatlán así se la pasan jalándose la verga la desaparición de los cuerpos